¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tercera posición para el número 6. Linda, linda, linda. Las competidoras se encuentran en la parte final del codo. Van a hacer el ingreso en la recta final. Lo están haciendo en estos instantes como puntera el número 1 infiltrada. Acciona con 6 cuerpos de ventaja sobre el número 4, Personal Dot. Por dentro carga el número 6. Linda, linda, linda. Más abierto lo viene haciendo el 3, Salad Green. Últimos 300 metros de carrera. El número 1 infiltrada. Acciona con 4 cuerpos de ventaja sobre el 4, Personal Dot. Por dentro se viene desempeñando el 3, Salad Green. Con el 5, Mr. Andy Pity. Últimos 120 metros de carrera. El 1 infiltrada. Corre firme en la vanguardia. Pocos metros. Conducida por Altair Domingos. Se impone el 1 infiltrada con ventajas apreciables. Y cruzaron el disco.